Fraude de seguro de auto. Comenten abajo para dar su opinión con respecto a este tema. A ver, Socorina Sierra pregunta, mi hijo estaba bajo fianza por un delito que cometió. Ahora fue arrestado por planear accidentes de auto sin que los pasajeros vayan en el auto. Los chocaban en un lugar, luego lo reportaba al seguro, hasta que un día un policía encubierto participó en el fraude y lo arrestaron. Esto es una cosa que pasa muy común desafortunadamente. Esto es una violación del Código Penal de California, sección 550B. Es una feronía que conlleva una pena potencial de hasta cinco años en la prisión estatal por cada incidente separado. Esto ocurre en muchas situaciones. Cuando tienen a una persona y hay varios involucrados en este incidente, a veces son fraudes para que las personas rápidamente puedan colectar dinero de las compañías de seguro. Desafortunadamente estas cosas pasan, pero lo peor aquí es que su hijo estaba bajo fianza. Si una persona comete un delito estando bajo fianza, le van a presentar un cargo separado por cometer un delito estando bajo fianza. No hace diferencia el cargo nuevo que cometen, simplemente cometiendo una feronía estando bajo fianza solo mismo conlleva una pena potencial de hasta tres años en la prisión estatal. Y eso es separado, eso es absolutamente separado por el cargo de hacer fraude de seguro. En estas situaciones es súper importante guardar silencio porque muchas veces es solo la palabra de X persona versus la palabra de la otra persona. Y recuerden que la policía no está ahí para descubrir quién es inocente. No, ellos están tratando de culpar a la más gente posible. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario y el video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito aquí en el área de la Bahía, en Norte de California, estamos aquí cerca de San Francisco, le damos una cita gratis al 1-800-530-1800. Yo soy el abogado Alexander Cross, ten buen día. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.